Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenas tardes, iniciamos una nueva emisión del Seguro y la Prevención Digital. Seguros, Reaseguros, Insurtet, Productores Asesores de Seguros, Innovación en Seguros, Digitalización y toda la información del mercado. Con la conducción de Aníbal Cejas. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención. En este caso, dialogando con el señor Gabriel Misler, que es CEO de la consultora Innovation at Rich. Hola Gabriel, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Hola, hola, acá desde dentro de la matriz, obviamente te debo, y esto mil disculpas a vos y a tu audiencia, te debo la presencia ahí, pero son días medio complicados y no quería dejar de pasar el placer de que compartamos un rato de conversar y de charlar y de pensar juntos, así que gracias de vuelta por invitarme. Lo mismo Gabriel, para mí es un honor que me recibas en esta semana tan agitada para vos. La primera consulta que tengo es la siguiente, ¿qué tanto conocen las aseguradoras a sus clientes para diseñar experiencias en distintos ámbitos que se adapten a sus perfiles? Qué bueno que el programa dura cuatro horas, así no podemos expandir. No, no, más de 20 no tenemos. No, no, bueno, a ver, qué pregunta difícil. La pregunta de las aseguradoras, yo te iría, volvamos de la matriz a la realidad. Podríamos abrir desde muchos puntos de vista, Daniel, desde qué aspectos conocen a su cliente, porque suponer que yo conozco a mi cliente es quizás una sobresimplificación. Así como nosotros no somos los mismos, nosotros, cada uno de nosotros, no somos los mismos todo el día, ni somos los mismos durante el transcurso de nuestra vida, vamos cambiando. También el cliente de la aseguradora es un blanco móvil. Y como blanco móvil, ¿qué es? También es diferente a otros. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto es lo que llamarían los marketineros clientes persona o customer persona o diferentes tipos de clientes tienen individualizados? ¿Cómo entendemos dónde están para cada uno de esos clientes tipo los puntos de dolor y los beneficios que están buscando? Porque no es lo mismo, y lo vemos en el mundo del seguro, es muy patente. Vos tenés las grandes ciudades, tenés el interior, tenés el interior del interior, el cliente es distinto, sus problemas son diferentes. Entonces a veces tendemos a sobresimplificar. ¿Por qué? Porque nos gusta contestar preguntas. Ya lo hemos charlado en alguna oportunidad en tu programa. Obviamente nos gusta mucho más encontrar respuestas que buscar preguntas. Y la pregunta es, ¿cuáles son todos mis tipos de clientes? Yo diría que muchas compañías de seguro hoy están, y con algunas estamos trabajando en esto también, tratando de entender cuáles son sus clientes, cuáles son sus puntos de dolor. Y la tecnología hoy nos permite acortar tiempos, mejorar procesos, maximizar el alcance. Pero por otro lado, la tecnología, como vos decís siempre, es una herramienta, no es una solución. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, están conociendo mucho más a sus clientes. Entonces, todavía, y acá sí aparece, me imagino, la pregunta que viene de dos, que es brokers y productores. Sí. ¿Cuántos los conocen ellos? Porque la realidad es que el asegurador tiene poco contacto directo con el asegurador. Claro, correcto. Entonces, las posibilidades que tiene de conocerlos son a través de investigaciones de mercado, a través de encuestas, a través de informes que elaboran algunas consultoras, información secundaria, lo que llamamos, o a través de lo que yo creo que es el canal natural, que es a través de los productores o los brokers, que les transmiten, que les traen información, requerimiento, experiencia de los clientes. Y acá es donde yo creo que está el verdadero desafío. Yo lo que no veo todavía es un canal aceitado de comunicación bidireccional. Es decir, en el cual, de la aseguradora al asegurado, y de la asegurada a la aseguradora, fluya vía los canales correspondientes a la información de modo, permitime la redundancia, fluido y transparente. Mucha información llega filtrada o no llega. Ahora, ¿el canal natural para vehiculizar ese conocimiento es el productor de seguros desde tu punto de vista? Yo creo que no aprovecharlo es un desperdicio. Yo creo que las compañías de seguros deberían aprovechar el canal intermediario, asociarlo, hacerlo parte del ecosistema. Por supuesto que también es importante investigaciones y estudios de mercado independientes, que vos contrates ad hoc para ver algunos temas, para obtener insights en el mercado, para obtener información. Pero la realidad es que si yo tengo hoy una herramienta que es mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, en el cliente, en el cliente, con sus problemas cotidianamente, y no la utilizo para que se comuniquen asegurado y aseguradora, estamos perdiendo una gran oportunidad. Claro. ¿Y cuáles serían las experiencias, o mejor dicho, esas instancias o puntos de dolor a personalizar? Por ejemplo, la oferta de seguros, el proceso de compra, ¿cuáles son las experiencias que habría que personalizar y para ello profundizar el conocimiento del cliente? A ver, excelente la pregunta, y es muy amplia también. En realidad, y esto no es solo para el seguro, sino que es para todos, el desafío más grande que tenemos es no mirar el problema del cliente tras de la lente de mi solución. Claro. O sea, no focalizarse solo en el producto, o por ahí como era antes, hacer un producto y después salir a ver a quién se lo puede vender. Exactamente. Entonces, yo trato de entender tu problema a partir de la solución que yo tengo. Si yo vendo empanadas, vos tenés ganas de comer empanadas, y yo voy a simplemente definir cuáles son los gustos. Sí. Por acá también aparecen cómo quiero que te las vendas, o cómo las querés vos comprar. Claro. ¿Las querés calientes o las querés frías? ¿Las querés crudas o las querés cocidas? ¿Las querés fritas o las querés al horno? ¿Las querés por unidad o por docena? ¿Con mucho relleno o con poco relleno? ¿Light o full sabor? ¡Guau! ¿Cuántas preguntas? ¿Qué hago? ¿Las respondo en función a mis necesidades? ¿Las respondo en función a lo que yo creo que cree el cliente? ¿O las respondo en función de cada uno de mis clientes que es lo que quiere? En las empanadas lo vemos muy fácil, en el seguro no. Entonces, el desafío más grande que tenemos en esto que vos decís, es dejar de pensar en el cliente y empezar a pensar desde el cliente. Y acá donde sí creo, perdón, que el productor, el broker, tiene una gran posibilidad, porque ellos están más cerca del cliente. Conforme estás más cerca, tenés más visión de microscopio y no de telescopio. Sí. Podés entender problemas, fricciones. ¿Dónde no fluye la cosa? ¿Dónde duele? ¿Dónde molesta? Habitualmente las compañías de seguros se enteran que un asegurado se fue cuando no se renovó la póliza. Claro. Correcto. Sí, sí. No hay que hacer. Y después te voy a consultar por el tema del servicio post-venta. Pero entonces, ¿también hay que personalizar, por ejemplo, la experiencia del pago del seguro? ¿Eso cómo se hace? Uf, hay que hacer un tema terrible. Habitualmente las compañías de seguros, cuando vos les pagas con tarjeta, cobran cuando cobran. Y más de un cliente que no ve el débito en su tarjeta, dice, tengo un problema con el seguro. Las compañías de seguros tienen procesos de pago. No están emitiendo tarjeta todo el tiempo. Van tirando por bache. Pero yo, asegurado, que no veo el débito en mi tarjeta, no sé, cuando contraté un seguro, por primera vez no sé si se cobró, no sé si estoy cubierto. Entonces, ahí también tengo un tema. Entonces, te tengo un ejemplo tontito, pero que tiene que ver con la experiencia del cliente. De vuelta, me decís, ¿todos? No, muchos sí. A mí me ha pasado una compañía de seguros que me enteré dos meses después que no estaba cubierto. Claro. Porque alguien tipió mal mi número de tarjeta y vino rechazada. Y yo durante dos meses circulé sin cobertura. Bueno, este miedo lo tiene mucha gente. Entonces, hay también el tema de cobranza, temas de experiencia. Y este proceso de digitalización en el que está el seguro, que expone más información de la compañía, tanto al productor como al cliente final, al asegurado, también es un desafío. Porque, bueno, justamente ahora vos podés chequear constantemente si tu pago de la póliza se acreditó o no se acreditó. Absolutamente. A ver, acá aparece el tema de la bidireccionalidad y es súper interesante lo que preguntas. Mi pregunta es, ¿tengo que poder revisar si mi pago está correcto y mi póliza está vigente? Sí, debería ser un botón que yo miro. Ahora, ¿debería estar mirando eso? No. Yo no entro a mi casa a otro día, de avisos y todas las lamparitas funcionan. Las prendo y tienen que funcionar. Correcto. Entonces, uno tiene que poder tener una opción para asegurarnos que las cosas están bien, pero no tenemos que hacerlo nosotros, porque la experiencia tiene que ser algo transparente. Yo tengo que estar consciente de que mi seguro está bien, el seguro tiene que mandar a mí notificaciones permanentes para que yo sepa que está detrás mío, pero no tengo que preocuparme yo si está o no está, si estoy bien o si estoy en falta, o esperar una notificación para enterarme que algo está mal. La experiencia tiene que ver con que me hagas sentir bien todo el tiempo. Claro, correcto. Entonces, tengo que buscar justamente esto, ¿cómo hago como compañero de seguro para no ser, como diríamos aquí, cargoso, pero por otro lado estar presente? Y no solo ante el momento del siniestro, como sabemos a lo mejor pueden pasar años, hasta que no ocurra y ojalá no ocurra, pero mientras tanto, ¿estoy cubierto? ¿No estoy cubierto? ¿Qué novedades hay? Contame algo que me sirva. Bueno, esto es un poco lo que decimos de personalizar experiencias. ¿Y qué hay que tener en cuenta para personalizar la experiencia del servicio post-venta? ¿O qué deberían tener en cuenta tanto aseguradores como intermediarios para personalizar la experiencia del servicio post-venta del cliente? A ver, depende de qué entendemos por post-venta, Aníbal. Si por post-venta entiendo la atención ante un siniestro, o si entiendo una renovación, o si entiendo simplemente el transcurrir, porque post-venta puede ser reactivo respecto de un pedido que me llega del cliente, puede ser proactivo respecto de una acción que inicio yo, respecto de ofrecerle algo a mi cliente, ya sea información, ya sea datos, beneficio, no sé. Sí, correcto, correcto. Has planteado tres perspectivas. Veámosla sintéticamente cada una de ellas. En principio, vinculado con el siniestro. ¿Qué cosas deben tener en cuenta las compañías para personalizar esa experiencia? A ver, es súper interesante, y estos son unos puntos de dolor más grandes que hay, y es, cuando tuve un siniestro, en principio para muchas compañías de seguro, este pago rápido. Lo cual está muy bien. Pero creo que eso hace a lo que se espera. Si yo como, espero no tener más hambre. Ahora, cuando uno tuvo un siniestro, un choque, por ponerlo sencillo, para hacerlo fácil, ahí me aparecen un montón de nuevos problemas que yo antes no tenía, y no solamente cobrar. ¿A qué taller lo mando? ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿Es confiable? ¿Cómo gestiono el tema de los pagos, de las piezas? Entonces, aparecer un montón de dolores que tienen que ver... Te doy un ejemplo más sencillo. Hace poco tiempo, y trato de dar ejemplos personales, para que no parecen cosas de... Se rompe un vidrio en mi casa, y como tengo seguro de hogar, llamo al broker. Y le digo, se rompió el vidrio de casa. ¿Cómo no? Mándame una foto. Perfecto, le mando la foto. Reparalo, me dice, y pasame la factura. Qué gran oportunidad que perdió el broker de dar servicio. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque Aníbal o Gabrielo, o cualquier mortal, no tiene un vidriero amigo, a menos que nos dediquemos a esto. Sí, sí, correcto. Como un plonero, un electricista, pero un vidriero amigo. Hay que salir a buscar, la cuestión de la confianza. Una vez que salí a buscar, toca o si uno tenga factura. Claro. Ok, o sea, en vez de darme una solución, me dijiste, estás asegurado, te lo vamos a pagar. Pero no me diste una solución. Claro. El seguro tiene una posibilidad de lograr experiencia de cliente que perdió. Por supuesto, te la complico puntualmente, conseguí un vidriero, conseguí que venga, conseguí que me lo cambie, conseguí que me dé la factura. Cuando le mando la factura al broker, me dice, no figura la dirección en donde hizo el cambio el vidriero. Mi respuesta fue, me está jodiendo. primero no me lo pediste, me pedí una factura. La dirección donde se realizó el cambio, mira, si querés, anda a buscar vos ese vidriero que no sé dónde está ni lo volveré a ver nunca más, espero. Cuando le pida que me cambie la factura, se me va a matar de risa. Claro. A ver, te la redondeo ahí para hacerla fácil. Estuve dos meses para cobrar una factura de un vidrio y de una póliza cara de seguro de hogar que tengo. Entonces, vos me decís, el seguro cumplió su función porque me pagó la póliza. Sí, pero la experiencia como fue. Claro, claro, correcto. Y esa misma situación de la experiencia llevada al caso de la renovación y del transcurrir de la póliza, ¿cómo sería? A ver, cuando llegue la renovación yo me voy a cuestionar seriamente si seguir con el mismo productor y con la misma compañía seguro. Claro. Y de vuelta vos decís, pero ¿por qué? si te pagaron. Pero nadie me vio como un cliente. Me vieron como un consumidor. Claro. Entonces, yo creo que acá es donde tenemos una oportunidad. Cuando hablamos de la conciencia aseguradora, no es falta de información del potencial asegurado. A veces somos nosotros de la industria que no le llenamos el camino, no se lo pavimentamos, se lo llenamos de baches. Cuando tenés la oportunidad, porque el siniestro es la oportunidad de generar una experiencia memorable. Claro. Correcto. Y que yo le cuente a todos los amigos del barrio, che campeón, se te puede romper un vidrio. Puede pasar. pero ¿sabés qué? Yo estoy asegurado con asegura número uno. Sí. Llamé por teléfono, me mandaron un vidriero, me midió el vidrio, me lo cambió, estaba pagada la factura, me olvidé el tema. O sea, ¿sabés qué? Me resolvieron el problema, no me inventaron otro. Claro. Porque a mí, el seguro, me inventó dos problemas. Conseguir un vidriero y conseguir la factura del vidriero. Claro. Hablar del tercero que no resolví y le dije, muchachos, díganme que lo van a resolver ustedes porque ya estaba a punto de enojarme, que era la factura que diga condiciones que no me pidieron que tenga, porque no es que me dijeron la factura tiene que ser así. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El seguro y los productores tienen una oportunidad única de generar experiencias. Obviamente, como dijimos, el momento del siniestro es un momento difícil, duro, pero qué oportunidad que tenemos de generar ahí una experiencia memorable que se vuelva viral porque cuando tuve un problema y me lo resolviste, me ayudaste, me acompañaste, ¿vos creés que alguien me llamó del broker después para preguntarme si estaba todo bien, si lo pude resolver? Sí. A ver, si estaba entrando agua, si estoy expuesto a un riego por el vidrio. A ver, o sea, el tema, mandame una foto para que yo te pueda decir que lo... Y mientras tanto, ¿qué hago? Claro. A ver, yo quiero que entendamos que la cultura aseguradora tiene que ver con la experiencia del asegurado, que es cualquier cosa menos interesante. Claro. Y cuando hubo una situación espléndida de darle a un cliente una situación, una experiencia demorable, no se aproveche esa experiencia. No la tenemos aceitada como concepto. Antes de pasar al último tema que es, bueno, ¿dónde está la diferenciación? Se me ocurre una consulta y espero una respuesta breve a esto. Esta experiencia que vos estás narrando, ¿cómo juega en el momento del infraseguro? Porque, dada la elevada inflación que hay, también inflación en pesos y en dólares, las coberturas, las sumas aseguradas prontamente o las coberturas prontamente pueden incurrir en infraseguro. ¿Cómo se puede desde esta perspectiva mejorar la experiencia del cliente para que comprenda la situación del infraseguro y que su póliza, su premio aumenta o su prima aumenta? Bueno, porque la suma asegurada debe actualizarse en función de los valores generales de la economía. Dos cosas y lamento que la pregunta la hagas tan buena porque va a ser difícil contestar porque hiciste cinco preguntas a la vez. La pregunta de la idea de infraseguro yo voy a devuelta es una oportunidad de diálogo con el cliente. Contarle que yo puedo dejarte el valor de lo que estás pagando constante con lo cual tu cobertura va a ser constante lo cual a precios desinflacionados va a ser menor. ¿Por qué? Porque tengo la empatía de entender que al cliente a lo mejor no le aumentaron los ingresos en proporción. Entonces yo ya te cuento quiero que sepas que si volvemos a pagar la misma prima del mes pasado de una manera sin hacer una adenda lo que vos tenías de 10.000 pesos de vidrio vas a seguir de 10.000 pesos de vidrio pero ahora te cubre un vidrio más chiquito. Sí, correcto. Una oportunidad de diálogo entonces el infraseguro no está bueno ni está mal tiene que ver con que yo sea consciente que estoy infrasegurando porque no puedo lo que no puedo es no contarte y el segundo tema que lo preguntaste sin preguntar dijiste palabras mágicas de las que vamos a hablar en el evento de FAPASA ya estamos tirando el chivo sí, sí qué es esto de la prima y el premio seguimos hablándole a la gente con palabras que no entiende correcto la prima es cualquier cosa para una persona que menos lo que vos decís y el premio lo que me gano en el loto entonces lo primero que tengo que hacer para lograr una experiencia es que los dos hablemos de mismo idioma y por eso dije el valor que me pagás por el seguro o sea lo que vos me pagás por el seguro que tenés te cubre esto ¿sí? esto que te cubre obviamente si yo no lo corrijo por inflación queda por debajo estar sub o sobre asegurado es una decisión personal pero yo tengo que ayudarte a que seas socio de esa decisión nosotros no vendemos seguros compramos seguros con el cliente y con significa lo asocio a la decisión porque él tiene que ser parte de mi decisión no es la mía lo ayudo y lo asesoro digo che ojo que con esto a lo mejor se te rompen dos vidrios y ya el tercero no estás cubierto es decir ¿sabes qué? hoy no puedo pagar un peso más de prima charlemos dentro de dos meses y dentro de dos meses lo llamás digo che corregimos un poco la suma asegurada correcto la experiencia no tiene que ver solamente con que yo te di una compañía sólida que te va a pagar yo casi te diría que eso es un given como dicen los americanos un hecho yo no puedo cuestionar que me vas a pagar obvio que me vas a pagar ahora la pregunta es además de pagarme ¿cómo me resolves la vida? ¿cómo me ayudas a que la cultura aseguradora sea una experiencia memorable replicable valuable que yo la quiera comentar que la quiera viralizar ¿sabes qué? se me rompió el vidrio y a la hora había un vidriero que vino y me lo cambió no me preocupé de nada qué bueno que es tener un seguro acá me preocupé de todo y lo único que hice es no pagarlo pero en realidad yo lo pagué en cuotas correcto nos queda solamente un minuto sé que es una respuesta que requiere más tiempo pero para concluir y desde ya dándote gracias por estos minutos entonces ¿cómo podemos sintetizar? ¿dónde está la diferenciación del seguro? ¿cómo se diferencia una compañía de otra un producto de otro una experiencia de otra? bueno y si me lo voy a contestar en un segundo pues vos ya me lo insinuaste en la experiencia que yo le doy al cliente cuando compra cuando reclama cuando paga lo hablábamos antes de comenzar a hablar en esta charla te digo tan motivadora que vos propones siempre yo no pretendo decirle al señor que me diseñe la remera o que diseña tu camisa ¿dónde tiene que poner los ojales? pero yo quiero que la experiencia de compra cuando me la probé cuando me asesoraste cuando me dijiste qué color me queda mejor cuando no tuve problema para cambiarlo cuando lo que me diste era lo que yo esperaba cuando la calidad es la que yo te compré la experiencia está en la compra está en el uso está en el pago la experiencia es más importante que el producto porque el producto casi que es un commodity con algunas diferencias pero fundamentalmente donde nos diferenciamos es en la experiencia que le damos al cliente y nos vivimos yo te di dos pero podría darte 500 ejemplos de oportunidades que nos perdemos para dar experiencias memorables bien correcto Gabriel Mitzler CEO de la consultora Innovation at Rich muchas gracias por haber dialogado con nosotros la próxima lo hacemos en persona Aníbal y me vas a pagar un rico café un abrazo grande y nos seguimos viendo muchas gracias Auspician este programa FRIES es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países el software antifraude accionado con inteligencia artificial permite alcanzar un ROI en menos de un año para más información visite www.freeze.com Grupo Más Asistencia Brinda Brokers Bancos y Compañías de Seguros soluciones totalmente automatizadas para servicios a vehículos mascotas hogar y siniestros es por eso que presentamos a Trinca la primera plataforma totalmente automatizada para la gestión de asistencias de principio a fin allí podrá pedir cualquier tipo de servicio de asistencia sin intervención humana una nueva experiencia de usuario más fácil más efectivo Just Click Build es una plataforma de gestión de siniestros para bajas totales y parciales con el máximo recupero del mercado somos Grupo Más y sabemos cómo hacerlo En Grupo Bayoni creemos que la unión hace la fuerza por eso hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente si sos productor asesor de seguros no dejes de comunicarle con nosotros más información en productores arroba bayoniza punto com www.grupobayoni punto com siempre juntos somos mercantil andina creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones más cerca más ágil más interconectados que nunca en una comunidad que inspira evoluciona y crece mercantil andina incondicional siempre número de inscripción 116 superintendencia de seguros de la nación prodigal software para la administración de cartera del productor asesor de seguros multiaseguradora multiproductor rúbrica digital interfaces de emisión y cobranza versiones para la nube o para trabajar en forma local soporte técnico y actualizaciones más de 25 años en el mercado llámenos al 0221 427 3637 o contáctenos a comercial arroba softin punto com punto ar asegura tu auto tu moto o tu bici en ATM seguros y adhiriendo tu polis al débito automático accedes a una bonificación del 20% en la cuota para más información consulta a tu productor de seguros ATM seguros siempre junto a vos síganos en twitter en arroba el seguro y la pre uno en instagram en arroba anibal cejas ok y en facebook en arroba el seguro y la prevención seguimos en el seguro y la prevención dialogando en este caso con el señor Fabián Álvarez que es vicepresidente de FAPASA hola Fabián que tal gracias por atendernos hola Aníbal buenas tardes buenas tardes Daniel y con el señor Daniel Casiet que es tesorero de FAPASA hola Daniel que tal gracias por atendernos también que tal como estas Daniel gracias a vos por la comunicación muchísimas gracias a ambos en principio les pido una perspectiva y vamos a empezar por Fabián respecto de cual es la situación actual del productor asesor de seguros en Argentina Fabián como ves este momento de la actividad del productor en el contexto de este mercado la verdad que nuestra actividad como casi todas las actividades estamos viviendo épocas difíciles difíciles en el sentido de situación país y venimos saliendo de una pandemia donde la figura del productor se fortaleció así lo veo yo por lo menos en la zona donde tomamos un una importancia interesante hacia nuestros clientes por la contención que tuvieron y salimos estamos saliendo de la pandemia tenemos una hiperlustración donde hay una guerra de tarifas hay necesidades de la gente en rever sus gastos y por lo tanto el seguro así que te podría decir que venimos de años bastante moviditos para nuestra actividad creo que es fortalecimiento para el PAS pero trabajo también y vos Daniel ¿cómo lo ves? bueno sí en sintonía con lo que dice Fabián realmente yo creo que ha quedado demostrado el rol fundamental que cumplimos los productores asesores de seguros en la pandemia porque estuvimos al lado de la gente y eso la gente lo ha valorado hoy en este en este proceso económico y político difícil nuestra función o sea nuestro sector cuando analizamos la pandemia hay sectores que fueron muy castigados y otros que no nosotros no estamos entre los sectores que han sufrido o que han tenido un deterioro en sus ingresos así que desde ese punto de vista hablando dentro de lo que de lo complejo que pasamos digamos dentro de ese desde ese punto de vista nuestro sector el de los productores asesores de seguro se allornó a las nuevas formas de trabajar porque realmente esto fue un antiguo después de la pandemia y es fundamental nuestra nuestra cercanía con con los clientes así que yo creo que vamos a estar tenemos mucho para dar y y el sector nos necesita claro y Fabián uno de los temas coyunturales de la macroeconomía de este momento es la elevada inflación ¿cómo cómo impacta la elevada inflación en el seguro y particularmente en en las dificultades para obtener repuestos dado que también hay una restricción de dólares y en consecuencia hay una restricción para la importación de algunas autopartes ¿cómo impacta este combo de alta inflación y dificultad con los repuestos que tienen las aseguradoras en la actividad del productor? También es difícil obtener a la gente por ahí el productor o por lo menos en el caso particular hemos perdido la culpa al dar una respuesta porque sabemos que no está en nuestra mano la solución no es tanto por el aumento de precios que sí existen las autopartes porque eso es un tema más del perito o la compañía pero sí lo sufrimos por la falta de entrega es decir hay gente que tiene vehículos dos tres meses parados con los repuestos básicos pero bueno no están en el mercado o no se consiguen y bueno no queda otra que tener un auto en reparación de su tiempo lo que de alguna manera creo que por impotencia y por lo que decía un poco Daniel la cercanía que fundamentalmente los productores y más en el interior tenemos con nuestros clientes bueno somos el primer escritorio donde viene la fecha pero sabemos claramente que no depende de nosotros la solución y Daniel otro aspecto de la elevada inflación es que fácilmente se llega al infraseguro si las sumas aseguradas no son actualizadas vos Daniel cómo ves ese impacto en la labor del productor justamente siguiendo en la parte de autos esto quedó demostrado porque hemos visto que las aseguradoras han acortado los plazos de vigencia justamente por eso ahí el productor de seguro en función de la inflación tenemos que trabajar estar más sobre todas las renovaciones porque uno nota hasta sorpresa por parte de los asegurados cuando le manifiesta lo que vale su auto después de cuatro meses lo que fue variando y la importancia de mantenerlo acorde con el valor actual lógicamente que después viene la explicación que ese es uno de los motivos principales del aumento de la cuota entonces esto lleva a que se tenga que hacer un trabajo más uno a uno porque el cliente necesita que uno le explique cuáles son los motivos por los cuales pagan más pero uno pensando en el asegurado tiene que hacerle entender que bueno es motivo por el cual hoy tenemos un aumento importante cada renovación de póliza lo que le varía el costo al asegurado eso es la parte Daniel le pido la palabra Aníbal también saliendo de automotores con otros rubros entramos en el seguro de manera inmediata y por más que sea un trabajo uno a uno o artesanal hay tanto lío con variables referenciales porque algunos bienes se ajustan en un dólar en un dólar oficial otro en un dólar paralelo alguno por el valor de la construcción ese valor de la construcción nunca acompaña a la inflación a veces es superior es decir en verdad antes trabajábamos como un poco más cómodos porque sabíamos que un metro cuadrado de reconstrucción andaba entre tanto y tanto y hoy en verdad esos valores están muy pasados y bueno y a la hora del siniestro viene un perito lo evalúa y casi siempre estamos en intaseguros y un problema que tenemos el productor con nuestros clientes claro correcto ahora los quiero pasar brevemente a otro tema que son las gestiones que FAPASA realiza por diversas problemáticas en principio Daniel que nos podés comentar sobre la la cuestión de la necesidad que plantean los productores de que haya libertad de contratación en las coberturas vinculadas o atadas a créditos prendarios ¿en qué consiste esa problemática? eso sabemos que toda persona que tiene un plan de ahorro tiene que ir a contratar con las tres o cuatro aseguradoras que le dan como opción pero no está incluido el canal del productor o podés trabajar con una de esas compañías pero el canal no es el va en forma directa a través del automotriz entonces lo que nosotros estamos pidiendo y lo que se está trabajando en superintendencia es de que el canal pueda ser también una opción para el cliente de manera que pueda elegir la compañía pero también el canal del productor asesor claro correcto y Fabián cuál cuál es el otro tema importante que destacás respecto de la gestión de FAPASA de los múltiples temas que están abordando cuál es el otro tema que reviste gran importancia hoy por hoy bueno un tema que está en boca de todos y no es menor en la situación del servicio de mi que no está en manos tampoco de FAPASA pero sí FAPASA ha tomado su posición en la en la última que viene el Consejo Federal donde no se puede decir la palabra exigir pero sí pedimos que en quién son dueños de esos contratos de prestación de ese servicio que son las compañías resuelvan el tema porque en verdad recae en el productor el reclamo político bueno estamos trabajando en ese tema nos preocupa porque es un tema general hecho en país es decir los 22 presidentes en la última reunión del Consejo Federal lo mencionaron como un problema grave que lo estamos teniendo y otro tema también que se está trabajando en la Comisión Directiva y fundamentalmente Agustina su Presidenta es el pedido de la regulación de toda la intermediación digital digamos que la intervención digital sea un canal más de venta que estamos de acuerdo como tenemos agentes auditorios como están los productores pero que esté regulado regulado como un canal y eso también nos tiene como un tema principal de la mesa y el otro que lo tomamos muy bien pero que también falta el último paso el proyecto de ley es la exclusión de la UIF como sujeto obligado al asesor de servicio son esos cuatro temas que están ahí no sé Daniel si le quedó alguno más en cartera bueno una muy buena noticia es que hace pocos días le han dado la matrícula de la mutual correcto es un nuevo frente que lo tomamos porque pensamos que el día de mañana lamentablemente como todos sabemos en este país los trabajadores autónomos vamos a tener una una jubilación magra así que pensamos que el día de mañana a través de esto se va a poder tener un sistema de compensación y es una muy buena noticia para todo el sector de productores claro correcto una de las principales finalidades de la mutual va a ser la de constituir un fondo compensador para el retiro de los productores no es así exactamente en este momento está habilitado en la parte de sepelio y capacitación y hay que seguir haciendo un trámite para lograr lo otro que es el fondo principal para el cual venimos trabajando claro que esto es un anhelo de muchas comisiones directivas anteriores que siempre han pensado en la necesidad de que podamos constituir una mutual para todos nosotros claro seguramente seguramente el beneficio lo van a tomar los más jóvenes ya los que tenemos poco pelo o con muchas canas seguramente que no no lo vamos a ver por una cuestión lógica del sistema pero bueno es una realidad porque hay que dejar pasar tiempo para acumular un fondo exactamente lo importante es que hoy Papasa cuenta con herramientas para empezar a generar que esa mutual empiece a tener vida cosa que antes era un anhelo pero nos estaba faltando la herramienta que era tener la personalidad jurídica de esa mutual y bueno después de mucho tiempo hemos logrado eso así que está sembrada la semilla ahora falta mucho trabajo y Fabián otro aspecto destacado de la gestión de Papasa es la capacitación a través del Centro Federal de Capacitación ¿cuál es el objetivo de formación del Centro Federal de Capacitación? Más allá de los planes obligatorios ¿cuál es la intención y la perspectiva que se vuelca en cada en cada curso que se imparte en el Centro Federal de Capacitación? ¿cuál es el tipo de formación que pretenden del productor a través del Centro Federal de Capacitación? El Centro Federal en verdad como su nombre lo marca es muy federal porque tiene filiales en casi todas las provincias a través de sus asociaciones desde tiempos antiguos se pensó en el Centro Federal porque desde Papasa se cree que la capacitación y la formación de productores tiene que estar a partir del productor porque defendemos al PAS como el canal más importante que tiene el mercado asegurador en la comercialización por lo tanto la formación dada del Centro Federal está con una mirada federal y el PAS como el canal principal de comercialización los cursos de aspirantes se dictan a partir de un manual de procedimientos que emite la superintendencia es decir que los contenidos no los contenidos sino el programa analítico está previsto por la superintendencia en el Centro Federal que hoy está capacitando más o menos el 60% de los aspirantes a la matrícula se hace a través de más de 120 docentes que están habilitados en diferentes lugares por diferentes filiales y a través de una plataforma virtual con contenidos uniformes sabemos que esa plataforma está faltando siempre se está trabajando inclusive en este momento se está trabajando con dos psicopedagogas que está haciendo una evaluación de esa plataforma de los resultados porque bueno desde la comisión directiva PASA le damos mucha importancia a lo que es la capacitación y nos preocupa de poder ir mejorando el año a año para que sea lo más adecuado posible esa es la obligatoria pero te voy a pedir un minuto más porque no lo quiero dejar pasar que la formación del PCC o la perdón la no obligatoria que sea la obligatoria del PCC hemos notado y bueno y desde el año pasado la comisión directiva tomó una resolución y se invitó al Consejo Federal para que los PCC sean gratuitos para nuestros socios con lo que pensamos que que la presencia de socios iba a ser masiva porque era solamente tomar el curso y sigue habiendo productores que no complementan la capacitación obligatoria y eso si nos preocupa por lo tanto se ha tomado una decisión de comisión directiva y del Consejo Federal de empezar a trabajar con los productores que quedan sin hacer los cursos para detectar cuál es el inconveniente que no lo están tomando pero nada es un comentario nada más pero cada productor sabe cuál es su obligación con respecto a lograr su matrimiento claro correcto para concluir Daniel que nos podés comentar sobre los últimos detalles de la organización del Congreso de Copa Proce que se va a llevar a cabo en Buenos Aires el 14, 15 y 16 de septiembre ¿Cómo marcha esa organización? Bueno realmente para nosotros es muy importante la realización de este Congreso van a ser el primer día es una asamblea de Copa Proce pero tanto el jueves como el viernes van a ser de charlas de muy alto nivel y así como decía Fabián FAPASA uno de sus pilares es justamente capacitar que tenga el productor de seguros la posibilidad de ver qué es lo que está pasando en otros países que tenga la posibilidad de intercambiar con otras asociaciones son 17 los países que nos visitan así que tenemos mucha expectativa de que va a ser un Congreso muy exitoso y estamos trabajando a full para que eso se lleve a cabo bien perfecto Fabián Álvarez vicepresidente de FAPASA te agradezco mucho por haber dialogado con nosotros en la tarde y Daniel Casé tesorero de FAPASA lo mismo muchas gracias por tu tiempo no al contrario muchas gracias Aníbal por la entrevista muchas gracias a ambos y nos reencontramos con nuestros oyentes el próximo el próximo lunes auspiciaron este programa FRIES es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países el software antifraude accionado con inteligencia artificial permite alcanzar un ROI en menos de un año para más información visite www.freeze.com grupo más asistencia brinda brokers bancos y compañías de seguros soluciones totalmente automatizadas para servicios a vehículos mascotas hogar y siniestros es por eso que presentamos a DRINCA la primera plataforma totalmente automatizada para la gestión de asistencias de principio a fin allí podrá pedir cualquier tipo de servicio de asistencia sin intervención humana una nueva experiencia de usuario más fácil más efectivo Just Click Build es una plataforma de gestión de siniestros para bajas totales y parciales con el máximo recupero del mercado somos grupo más y sabemos cómo hacerlo En Grupo Bayoni creemos que la unión hace la fuerza por eso hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente si sos productor asesor de seguros no dejes de comunicarle con nosotros más información en productores arroba bayoniza punto com www.grupobayoni punto com siempre juntos Somos Mercantil Andina Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones Más cerca Más ágil Más interconectados que nunca en una comunidad que inspira evoluciona y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Asegura tu auto tu moto o tu bici en ATM Seguros y adhiriendo tu polis al débito automático accedes a una bonificación del 20% en la cuota Para más información consulta a tu productor de seguros ATM Seguros siempre junto a vos Prodigal Prodigal software para la administración de cartera del productor asesor de seguros multiaseguradora multiproductor rúbrica digital interfaces de emisión y cobranza versiones para la nube o para trabajar en forma local soporte técnico y actualizaciones más de 25 años en el mercado llámenos al 0221 427 3637 o contáctenos a comercial arroba softin punto com punto ar El seguro en acción información análisis actualidad cifras y datos del mercado y nuestra exclusiva estadística interactiva todo esto y mucho más en www.elseguroenaccion.com.ar somos un sitio web especializado en seguros y reaseguros de acceso libre y gratuito que edita un news referente del sector con más de 40.000 suscriptores www.elseguroenaccion.com.ar Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara en escultura Gracias.